A los que sufren de dolor igual que yo Con sentimiento les dedico esta canción No imaginaba que me hiciera tanto daño No me esperaba que me hiciera esta traición Si de algo sirve que me ahogue en el alcohol Me entrego al vicio y a la perdición Vendan canciones de dolor y en contra de ellas Y vengan copas pa' matar esta pasión Por la que se fue No dudo mucho que me vean llorando Al fin de cuentas por la que yo estoy pasando Pasaron muchos de los cuales me burlé Sírvame usted Y de mi cuenta Que se cierre la cantina Y si borracho Su recuerdo me domina No me hagan caso Y brinden por la que se fue Ay, chiquita Por la que se fue No dudo mucho Que me vean llorando Que me vean llorando Al fin de cuentas Por la que yo estoy pasando Pasaron muchos de los cuales me burlé Sírvame usted Sírvame usted Y de mi cuenta Que se cierre la cantina Y si borracho Su recuerdo me domina No me hagan caso Y brinden por la que se fue No hay No hay No hay No hay Nome